Con su venia, señor presidente. Hoy nos encontramos a más de un año que ocurriera uno de los hechos más terribles de la historia moderna de México. Hoy, hace más de un año que la historia de México y de Tamaulipas cambió para siempre, torcida por el asesinato irracional y cobarde de un hombre que fue miembro de esta Asamblea Democrática. Amigo y compañero de quienes estamos aquí en este recinto. Un hombre que para cientos de miles de tamaulipecos llegó a representar la esperanza de una vida mejor. Me refiero a nuestro compañero Rodolfo Torrecantú. Los tamaulipecos y los mexicanos todos nos sentimos decepcionados por la falta de avance en las investigaciones que hasta hoy se han realizado sobre estos hechos. Es inconcebible que las autoridades hayan dejado pasar tanto tiempo sin haber establecido la identidad de los responsables ni ofrecer avances, mucho menos en las investigaciones. El día de ayer, 28 de junio, se levantaron de nuevo las voces de nuestro pueblo en Tamaulipas y en todo el país exigiendo una vez más justicia. Pero ¿quién está escuchando? ¿Quién atiende las voces de todos los que queremos un país por el que se pueda transitar nuevamente sin miedo? ¿Quién atiende a los que queremos un país donde la gente de bien pueda dedicarse a su trabajo y a su familia sin el temor de sucumbir ante la delincuencia cada vez más violenta? ¿Quién atiende a los que queremos un país donde más de la mitad de nuestros jóvenes no tengan que enfrentarse a una vida con menos expectativas y menos oportunidades de trabajo y de educación? ¿Quién está escuchando? Más aún, ¿quién está atendiendo? Ante los medios de comunicación, el gobierno federal responsable de conducir las investigaciones de este y muchos otros crímenes aparenta tener algunas respuestas cuyo contenido y veracidad es cuando menos discutible. Pero hoy, más que nunca, los mexicanos no queremos ni nos confrontamos ni nos conformamos con más palabras. Lo que queremos son resultados claros, acciones concretas, acciones decididas y decisivas por las autoridades que le competen. Los legisladores priistas queremos saber qué se ha hecho en el marco de las investigaciones sobre la muerte de nuestro amigo Rodolfo Torre. ¿Cuáles son los avances y las líneas de investigación? ¿Cuándo piensan informar de ello a los tamaulipecos y a los mexicanos? Tenemos claro que esta es responsabilidad de la Procuraduría General de la República y por ello nuevamente pedimos que cumpla su deber. Esa sigue siendo la condición indispensable para obtener la confianza ciudadana de las instituciones. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, el día de ayer los tamaulipecos rendimos un sentido y merecido homenaje a nuestro amigo Rodolfo. Miles de personas se reunieron para evocar su memoria, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, de trabajar y compartir con él una responsabilidad y un proyecto. Podemos hablar de su capacidad de trabajo, de su naturaleza afable y su sentido político y abierto y siempre incluyente. Pero de todas sus cualidades, la que le sobresalía por mucho era el enorme valor que depositaba en la solidaridad, en la bondad y en la familia. Ahora, tras su pérdida irreparable, entre nosotros queda su obra y su ejemplo de un hombre bueno, de un hombre cabal, de un hombre congruente y leal, en honor a su memoria y al símbolo que se ha convertido para todos nosotros, seguimos obligados a luchar por que se haga justicia. Ya no hay tiempo, hemos sido tolerantes, hasta hoy hemos tenido confianza y hemos sido pacientes. el terrible suceso que privó la vida de un hombre entregado a su familia y a su trabajo se ha convertido en el ejemplo supremo de un destino que han sufrido sin merecerlo muchos hombres, mujeres y niños de nuestro país. Una sola de estas muertes es excesiva, una sola muerte es inaceptable, ciertamente la muerte de Rodolfo Torre es irreversible. Su familia se ha quedado sin él, sus amigos nos hemos quedado sin él, los tamaulipecos y la vida política de México también nos hemos quedado sin él. Es un gran vacío y su ausencia es irreversible, pero las condiciones de violencia y desesperanza en que hoy está asumido el pueblo de México sí son reversibles. Queremos paz y armonía sustentadas en Estado de Derecho. Queremos una verdadera justicia, queremos que los responsables de actos cobardes e infames sean expuestos y sean castigados. Queremos que los responsables del asesinato de Rodolfo Torre Cantú sean llevados ante la justicia. esa es la voz de los mexicanos. Ya es hora que las autoridades escuchen. Muchas gracias. Quiero solicitar respetuosamente un minuto de silencio en la memoria de nuestro compañero Rodolfo Torre Cantú, miembro distinguido de esta legislatura con motivo de cumplirse un año de su sensible fallecimiento. Ruego a todos ponerse de pie. Gracias. Muchas gracias. Gracias.